Leí tu diario y rompí tu radio por tratar de escuchar nuestra canción. Tienes que aceptar y tienes que pensar que como yo, nadie me va a amar. Tienes que aceptar y tienes que pensar que como yo, nadie me va a amar. Tienes que aceptar y tienes que pensar que como yo, nadie me va a amar. Tienes que aceptar y tienes que pensar que como yo, nadie me va a amar. Tienes que aceptar y tienes que pensar que como yo, nadie me va a amar. Gracias por ver el video.